La crisis en el sector cafetalero no es nueva, aseguran. Hablan de que solo el 8% está en situación favorable. En la cosecha 2018-2019 tuvimos una producción de 955.115 quintales. Nuestra esperanza era que esta producción sobrepasáramos el millón, teniendo en cuenta todas las áreas nuevas que se han cultivado por los árboles que han regalado. Pero realmente es todo lo contrario. Ven positivo que el gobierno impulse mejoras de la economía nacional, pero piden una reestructuración de la deuda que está en Mora. Con ese despegue económico que está anunciando el presidente, pues también queremos el despegue de la caficultura. Hay una deuda de créditos vencidos, de créditos en Mora, que rondan los 268 millones, una información que tenemos el 31 de julio. La baja producción de la cosecha por la crisis que atraviesan hace inviable por el momento un aumento al salario. Entonces podemos ver una serie de elementos que podríamos mejorar las condiciones y si están en disposición de un aumento del salario mínimo. Pero en este momento, como están las situaciones, sí hemos planteado técnicamente que sería la quiebra total de la caficultura. La falta de empleo es otro de los problemas que afrontan. Piden la creación del Instituto del Café para tecnificar esta industria. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.